Hola Virgo, hoy es jueves 20 de julio de 2017 y con el tránsito de la luna del día de hoy después de haber dejado tu signo puesto, recibes una onda de inspiración y empatía, que era lo que más necesitabas en estos momentos. Estás inquieto o inquieta, ansioso o inclusive, con deseos de moverte, empezar algo diferente y divertido, explorar nuevos horizontes. Aprovecha esta circunstancia astral y estas sensaciones para socializar y atender a tu imagen pública dedicando un poco más de tiempo y recursos a tus amistades sociales que a veces has descuidado un poco por estar demasiado ensimismado o ensimismada en ti mismo, abstraído y sumido en tu propia intimidad. Así que ha llegado el momento de volver a salir al mercado. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte. En la salud hay una influencia astral beneficiosa en tu signo que aumenta tus facultades naturales para la regeneración y curación celular. Escucha la voz de tu intuición y no cometas imprudencias porque si mantienes un buen ritmo no tendrás ningún problema. En el trabajo surge una situación imprevista que te puede sacar de tus casillas y causarte ansiedades, pero no lo tomes como algo definitivo o personal, sino simplemente analízalo y no reacciones de manera exagerada porque no te conviene en absoluto. Evita las actitudes teatrales a veces típicas de tu signo. Esto es un consejo. Toma nota porque estos son tus números de la suerte y la fortuna para el día de hoy. Hoy tienes el 5, el 20 y el 31. Juégalos hoy que mañana te diré números distintos. Y ahora en el amor, aunque te parezca que las cosas a tu alrededor están confusas, lo cierto es que no es así, pues podrías sacar adelante tu vida sentimental con una palabra de aliento. La persona que te interesa está esperando tu iniciativa. Actúa con la valentía de Virgo que te caracteriza y verás la realidad en un abrir y cerrar de ojos. Hasta mañana Virgo, disfruta de tu excelente día.